Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, buenas tardes a todos, bienvenidos al lanzamiento del ciclo de conferencias de la dirección del Programa de Economía y Negocios Internacionales y el Programa de Economía en alianza con los grupos estudiantiles de CONI, Ecopoli, FENADECO, CAPÍTULO y CESI y el grupo honorífico Beta Gamma Sigma de nuestra acreditación internacional AACSB o AACSB en español, como una de las mejores escuelas de negocio del mundo. El objetivo con este ciclo de conferencias es que nuestros estudiantes y egresados se enteren de los distintos campos de acción como profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y puedan trabajar en su perfil profesional pues acorde con sus preferencias y oportunidades en los mercados. Y a los que aún no hacen parte de nuestra comunidad, los invitamos a que se unan y sigan participando en estos espacios académicos y empresariales de actualización frente a las nuevas tendencias. Los invitamos a consultar nuestra página web www.iceci.edu.co y en nuestras redes sociales como Universidad y CESI. Yo soy Magali Herrera, directora de los programas de Economía y les doy la bienvenida a la Universidad y CESI. El día de hoy en esta conferencia inaugural hablaremos sobre cómo invertir en la Bolsa de Nueva York. Para ello tenemos dos invitados muy especiales, Óscar Malagón y Rubén Cano. Gracias por estar aquí, Rubén y Óscar. Gracias. Gracias, profe. Gracias por la invitación y bueno, encantados de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, quiero iniciar contándoles un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Rubén Cano es contador público de la Universidad del Valle, maestría en dirección financiera de la Universidad de Barcelona. Se desempeñó como asesor financiero y tributario de múltiples empresas en la región. Es director educativo y cofundador de la Escuela de Inversión en Bolsa Trading Ideas. Y Óscar Malagón es ingeniero industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, maestría en especulación bursátil, Christine. Se desempeñó como coach bursátil para banca de inversión privada en Estados Unidos. Actualmente es trader institucional de Celularis Capital y es cofundador de Trading Ideas. Bueno, muy bien. Yo quiero iniciar esta charla preguntándole a Óscar qué es ser un trader profesional. Pues Magali, la verdad es que la palabra trader para muchos es desconocida. Y digamos que es la persona que maneja los recursos de forma profesional en inversiones. ¿Listo? Entonces, un trader profesional es aquella persona que invierte en la Bolsa Valores, que va desde especulación, que es lo más rápido, hasta inversión, donde todo el tiempo cuida el riesgo. Donde realmente la administración que hace es el riesgo. Por más de que pierda o gane, su PL o su profitado 2 va a estar positivo. Bueno, no, muy bien. Bueno, entonces, a ver, para entender un poquito el tema del trading. Rubén, ¿cuáles son los estilos de trading y, digamos, los objetivos de cada uno? ¿Cuál sería como esa alineación con los objetivos de inversión? Bueno, como Óscar lo ha mencionado, hay dos grandes ramas en lo que es el trading. Uno, lo que es la especulación. Y otro, lo que es la inversión. La inversión habla sobre todo del largo plazo, de comprar compañías basado en su situación financiera, en su situación de negocio y cómo proyectamos el crecimiento de una empresa a futuro, tipo empresas como Tesla, que tiene carros eléctricos, tipo como SpaceX, que está pensando en ir a Marte. Entonces, proyectando los mercados futuros, puedo comprar una empresa porque entiendo que a futuro crecerá. Y la especulación no nos permite, o sea, no analizamos tanto lo que es la empresa, sino simplemente el movimiento de precios y la tendencia de lo que son los intercambios de precios en el mercado. Y haciendo una fusión entre estas dos cosas, pues yo puedo administrar un patrimonio o puedo administrar un capital, porque no todo lo puedo meter en inversiones a largo plazo, porque yo no sé qué va a pasar dentro de 5 años, 10 años, 20 años. Pero es más fácil prever lo que va a pasar en un día, dos días, un segundo, dos minutos, ¿cierto? Entonces, mi capital tiene que tener ese balance entre hacer dinero de una manera y hacer dinero de otra, de tal manera que combinando las dos cosas, pues mi patrimonio con los años empieza a subir. Eso es básicamente. Y algo muy importante en los estilos de trading, Magali, algo muy importante en los estilos de trading, es que se acomoda el horario de las personas. O sea, cualquier persona, bien sea estudiante de último semestre, recién egresado, o cualquier persona independiente de sus horarios, puede ejercer una actividad en la inversión en bolsa. Bueno, yo les cuento, yo he escuchado day trading, yo no sé qué montón, ¿cuáles son esos? Aquí, digamos, para la gente que escucha eso y que yo tampoco tengo ni idea, pero ¿qué es eso? Cuéntenos un poquito más. Bueno, el trading es un estilo de inversión que, como su palabra lo dice, es en el día. O sea, la bolsa de valores, a diferencia de los mercados de divisas o criptomonedas, tiene un horario, abre a las 9 de la mañana, cierra a las 4 de la mañana, de la tarde hora en Nueva York. Todo lo que yo haga en operaciones durante esa franja de tiempo le llamamos day trading, que son operaciones de minutos a horas. El swing trading son operaciones entre días, semanas, y lo que es inversión a largo plazo son inversiones de años en adelante. Ya, ¿y eso tiene un nombre en específico o...? Sí, day trading, swing trading e inversión a largo plazo, que sería ya... ¿Cuál es el swing? ¿Cuál es el swing? El swing es el que trabajas como a semanas, meses. Ok. Day es todo lo que operes durante una jornada de trading. Cierra, si, por ejemplo, tú compras una acción de Facebook hoy, y la cierras hoy, a eso se le cataloga como day trading. Si, en cambio, tú compras acciones de Facebook hoy, y no la cierras hoy, sino que la cierras después de hoy, le vamos a llamar swing. Si la vas a cerrar en 2, 3 años, le llamaríamos largo plazo. Bueno, no, perfecto. Pienso que hay una cosa que ustedes hablaban sobre el tema de la diversificación, y claramente nosotros creemos en la economía, en finanzas, sobre la diversificación. Ahí mi pregunta es, ¿cómo diversificar el riesgo al entrar, pues, al negocio del trading, al hacer trading? Oscar. Pues, el tema, el tema de la diversificación del riesgo, mira, para una persona que esté interesada en invertir en la bolsa de valores, existen, lo importante es que se coloque unas metas. La primera meta es una meta académica, donde ahí no tenemos nada que medir riesgo, porque no va a haber un riesgo financiero. La persona, claramente, va a estar focus en un proceso de aprendizaje. Una vez pase el proceso de aprendizaje, los llevamos a cumplir objetivos metodológicos. ¿Qué es esto? Que tenga claro la estructura de operación, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su capital, que se acomode. Y de ahí para allá, en toda la parte de diversificación de riesgo, es no quemar la cuenta. Cuando digo no quemar la cuenta, es comenzar a operar en real, pero con un riesgo mínimo. O sea, una persona perfectamente puede operar y decir, yo quiero perder hasta 5 dólares por operación. ¿Ves? Y siempre que hace una operación va a perder 5 dólares. Entonces, como ya tiene academia, y ya tiene metodología, pues no va a quemar la cuenta. Y parte de esa diversificación es irse con un riesgo medible. Una vez pasamos de esa etapa, lo llevamos a la etapa productiva de dinero. Y en el tema, obviamente, de diversificar el riesgo, tenemos, para eso existen los diferentes estilos de operativa. Entonces, va a ser algunas cosas en day trading, va a ser algunas cosas en swing de 1, 2, 3 días, va a ser algunas cosas en swing de más largo plazo, y va a tener un portafolio de larga inversión, donde al final todas sus unidades de negocio, llamémoslo así, están produciendo. Y cuando una no produce, la otra cubre la pérdida. Ya, fíjate que tú dices el tema tan importante de estudiar, de formarse, que va, pues básicamente acá nos están dando ya los indicios de esa respuesta a cómo invertir en la bolsa de Nueva York. Yo creo que eso es uno de los pasos más importantes. Y fíjense ahí lo que acabas de decir, Oscar, el tema de hacer crecer la cuenta. ¿Cuál es esa mejor forma de hacer crecer una cuenta de trading si uno está aprendiendo? Pues mira, Magali, yo, nosotros, lo que Oscar y yo hemos hecho durante todos estos años es respondernos esa pregunta. ¿Cómo hacer crecer la cuenta mientras se está empezando? Y este negocio está lleno de, de hecho hay una estadística en este mundo, y es que el 98% de las personas que se meten a invertir, pierden la plata. O sea, imagínate la estadística. O sea, el 2% pasa al otro lado. O sea, que uno dice es una imposibilidad estadística. Pero nosotros investigando sobre esta cifra, hay otra cifra que dice que el 85% de las personas que se meten a invertir, que tienen un proceso académico y un proceso de asesoría, logran el objetivo. Entonces, la gran diferencia entre estas dos cosas es básicamente la asesoría y la buena formación. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros hemos podido hacer como profesores? Es que la gente que aprende está a nuestro lado. Entonces, nos ven a nosotros hacerlo, prácticamente como que copian lo que nosotros, así como cuando tú estás enseñándole a tus alumnos a hacer algo. Que ellos te ven hacerlo, y ellos repiten lo que han visto hacerte. De esa manera, cuando se pierde dinero aprendiendo, las caídas no son tan agudas, sino que son un poco más llanas. Y eso hace que durante un año, dos años, se pierda dinero y se gane, se pierde dinero y se gane, pero no se pierda toda la cuenta. De esa manera, cuando se logra el sí, digamos, se logra completar el periodo aprendizado, que no será menos de nueve meses, a partir de allí es que la cuenta empieza a crecer. Pero la labor de sostener la cuenta, como cuando uno está haciendo equilibrio y pone una malla abajo, esa labor es clave siempre en el acompañamiento. Quienes pierden la plata son aquellas que lo hacen de forma empírica, solos, viendo cosas gratis. O sea, al final esto es una profesión, esto requiere una formación, pues, seria y sistemática, ¿no? Y ustedes que ya son traders profesionales, ¿cómo hacen crecer su cuentica? ¿Cómo hacen crecer ese...? ¿Hay ciertas acciones optimizadoras, digamoslo así, en el día a día de hacer trading? Pues, no sé. Opciones optimizadoras, no, hacer lo mismo siempre y hacerlo bien. Hacer lo mismo siempre y hacerlo bien. O sea, yo, este año, por ejemplo, Óscar y yo dirigimos un fondo y este año no ha sido un año bueno, el año pasado fue buenísimo. Y estamos aquí a septiembre, como en junio, perdimos dinero en el fondo y además que lo difícil es que todo el mundo nos ve, ¿no? O sea, tenemos toda la comunidad viéndonos y él y yo tranquilos, perdiendo plata y perdiendo plata, pero perdiendo plata poquito. Al siguiente mes, seguir haciendo lo mismo. Como perdemos poco, los meses que... El mes que nos fue bien, que fue el mes pasado y este mes, ¡boom! O sea, pasa por encima del dinero que vamos perdiendo. Entonces, digamos que una cosa clave es hacer lo mismo, diluir el riesgo, hacer las cosas de forma profesional, hacer las cosas financieramente. Nosotros tenemos una ingeniería financiera para la administración del portafolio y eso nos hace estar seguros que financieramente va a funcionar. Así nosotros estamos viendo que durante ciertas rachas las cosas no nos están saliendo. Ya no... Bueno, y para la gente que quiere incursionar entonces en esto de hacer trading, de invertir en la bolsa y en la bolsa de Nueva York, ¿con cuánto capital se inicia hacer trading? Depende. La verdad es que depende de lo que se quiera. ¿Me explico? Yo siempre... Todo el mundo me hace esa pregunta y yo siempre digo, mire, entre más, mejor. Pero una persona puede empezar a generar inversiones desde 500 dólares. Por ejemplo, nosotros tenemos un estilo operativo que se llama Penny Stories, que son acciones muy, muy económicas. Que son acciones que siempre se compran, nunca se venden. ¿Ok? Y podría una persona perfectamente dar una cuenta con cualquier broker desde 500 dólares y desarrollar un... y tener un universo para esto. una persona que desee, no sé, hacer swing. Por ejemplo, un estudiante de último semestre que ya haya hecho su práctica, que la haya ahorrado y diga, bueno, tengo mil dólares para invertir, que son alrededor de 3 millones 500. Con eso podría generar un portafolio de inversión de largo plazo. Hombre, con eso no van a vivir, ¿me explico? pero realmente este negocio, lo interesante de este negocio cuando lo mira uno profesionalmente, es que se puede ingresar no con tanto capital. El capital óptimo, siempre lo he dicho para iniciar, es 2 mil dólares. El óptimo, pero no quiere decir que no se va a ingresar con menos. Ok, ok. Bueno, no, miren, hablemos un poquito de los mercados financieros porque nuestra charla es precisamente cómo invertir en la bolsa de Nueva York. ¿Cuáles son esas particularidades de invertir en la bolsa de Nueva York a diferencia, digamos, invertir en otras bolsas en países desarrollados o como en la nuestra, por ejemplo? Pues mira, es, yo creo que invertir en la bolsa de valores de Nueva York justamente es la mejor manera. A ver, la bolsa de Colombia lamentablemente y en eso hay que fortalecernos mucho, es una bolsa muy pequeña. El volumen de transacciones en Colombia es tan pequeño que toda la bolsa de Colombia es equivalente a la transaccionabilidad de una sola empresa en Estados Unidos. Imagínate, Dios. No hay liquidez, entonces te pueden manipular los precios o muy pocas empresas, la verdad no es chévere. Muy poco creadores de mercado, muy poco universo, tenemos muy pocas empresas que cotizan en bolsa. Exacto, y en Estados Unidos tenés miles de empresas, es el mercado bursátil más grande del mundo, es el mercado más líquido y a diferencia, por ejemplo, invertir en criptomoneda, de especular, perdón, especular con cripto, especular con forex o con futuros o con opciones o con binarias, que eso es algo que nadie debería hacer. En la bolsa de valores tenés la capacidad de tener la consistencia visual, es decir, cuando uno compra al tener tantas acciones, tenés la capacidad de buscar muchas más oportunidades de negocio y siempre iguales. O sea, yo siempre voy a querer encontrar a la misma hora lo mismo siempre, eso es más fácil encontrarlo en un universo de 5 mil acciones que en un universo de seis contratos que son los futuros. es muy difícil que yo en seis contratos todos los días, o sea, en seis productos todos los días encuentre exactamente lo mismo a la misma hora. Entonces, en la bolsa es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil ser rentable, es mucho más fácil ser flexible, es mucho más fácil diluir el riesgo, es mucho más fácil adaptarlo a personas que trabajan, a personas que tienen ocupaciones durante el día, o sea, la bolsa de Nueva York tiene grandes ventajas para personas que empiezan. Bueno, me acabo de entrar la duda porque bueno, finalmente nuestra charla es de cómo invertir en la bolsa de Nueva York, pero esas otras, digamos, tipos de activos, otros tipos de inversiones como Forex, otras cosas, ¿ustedes trabajan en eso o también, o también se hacen de la misma forma? ¿Qué saben de eso? Yo sé que no es su tema, pero cuéntenme un poquito pues lo que ustedes tienen conocimiento al respecto. No, pero buenísimo, buenísimo Magali, porque a ver, hay muchos, existen muchos instrumentos financieros, ¿vale? La clave para operar bien un instrumento financiero independiente que sea, es uno, medir riesgo y dos, el riesgo se mide con conocimiento, ¿listo? Trading Ideas desarrolló un método de análisis de mercados financieros, independientemente del mercado que usted escoja, con el método de Trading Ideas que es analizar oferta y demanda, usted puede saber si algo va a subir o algo va a bajar. Así que, clave para una persona que quiera invertir en bolso, que quiera estar en el mercado especulativo, busque una escuela o más bien va cambiando, céntrese en aprender a leer oferta y demanda, que el instrumento al final es lo de menos, pero sí existen instrumentos que traen con falsas promesas a los pelados, una de, o a las personas, una de ellas es por ejemplo las opciones binarias, todo, nosotros todo, lo hacemos desde la medición del riesgo, entonces llamemos el riesgo una unidad de riesgo, ¿listo? si yo arriesgo una unidad Magali voy a buscar ganar dos unidades o al menos 1.5, si yo arriesgo 100 dólares yo quiero ganarme 200 o quiero ganarme 150, el problema de las binarias, de las opciones binarias es que nunca te ganas el 100% lo arriesgado, sino que a lo sumo te ganas un 70, entonces yo arriesgo uno, una unidad para ganarme .7, no tiene lógica, ¿ves? Así, por más, por más que sepas leer los mercados, es el único instrumento que se centra 100% en una fracción de tiempo y tú no puedes poner tu, tu inversión en una sola fracción de tiempo porque se necesita analizar múltiples marcos de tiempo, entonces es el único instrumento que yo te lo digo desde, y esto es una, esto es algo personal, una opinión personal, es totalmente casinesco, de ahí para allá Forex, nosotros, Forex es un instrumento súper interesante, súper líquido, solo que no hacemos Forex porque entonces no tendríamos vida, porque las horas del Forex es realmente en nuestras madrugadas generalmente y se mueve mucho cuando China y Londres abren, entonces, a mí me gusta el Forex, pero no lo hago porque realmente no me queda tiempo para desarrollar Forex y existen otros instrumentos como opciones, como futuros, como microfuturos que son viables, pero no son creados y no fueron creados para especulación, sino para instrumentos de cobertura y hoy en día lo utilizan como especulación, las opciones y los futuros porque brindan un acceso realmente económico para que la gente haga bolsa, pero siempre van a perder. Entonces, pues nada, por eso nuestra recomendación es que hagan o acciones o para los latinoamericanos o los no residentes en Estados Unidos tenemos la opción de los CFDs. Ya, Oscar, fíjate que acá en el chat nos hace una pregunta y es precisamente ¿qué diferencia hay entre el CFD y las opciones sobre acciones? Ok, buena pregunta. Te la voy a contestar Alexander como con plastilina, muy fácil. Ambos, los CFDs y las opciones, ambos son instrumentos subyacentes, o sea, son un espejo de algo, no son lo más puro que son las acciones. Pero en las opciones tú tienes una serie de variables para literalmente valorizar la opción, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, una acción puede subir y la opción valorizarse porque no tenías bien el delta, el theta, el gamma, el valor intrínseco. Entonces, es un instrumento financiero que te, que es complejo si lo ves como una especulación. Mientras que los CFDs es literalmente un espejo. Yo justamente hoy, hoy justamente en nuestro trading room les mostraba el precio de un CFD y el precio de la acción y van a la par y la única variable que tienes que medir es el precio. Entonces, es lo más puro. ¿Ves? Esa es la diferencia entre CFDs y opciones. Bueno, ahora les tengo una pregunta sobre precio, pero yo quiero aprovechar que estamos hablando de este tema. Rubén, fíjate que también acá hay una pregunta y es ¿qué plataformas recomiendan ustedes para invertir en la bolsa de Nueva York? Bueno, otra, y eso lo uno con la pregunta anterior, ¿por qué la bolsa de Nueva York? Por seguridad. O sea, los brokers, para usted poder operar en la bolsa de Nueva York, usted necesita utilizar un broker. ¿Qué es un broker? Para los que no saben qué es esto. Es como si yo quisiera comprar algo en Chipichape, en un centro comercial, en un mall, yo directamente no puedo ir a comprar esos controles para luego venderlos. No puedo entrar al centro comercial por regulación, entonces tengo que utilizar un intermediario rápido. Entonces yo tengo que mandar un rap a que vaya al centro comercial, me compre los controles, me los entregue y yo los vendo y luego para poderlos volver a vender tengo que usar al mismo intermediario. Entonces el broker es como el intermediario que me hace a mí el favor de ir al mercado comprar es el que custodia mi dinero, es el banco. Entonces para poder operar como broker y operar en la bolsa de valores de Nueva York, esos brokers tienen una regulación que se le conoce regulación americana que es la regulación como si tuvieras tu dinero en un banco americano. A diferencia de Forex, a diferencia de binarias, a diferencia de otras cosas, esos brokers de esos otros instrumentos no son brokers regulados o no tienen tanta regulación, por lo tanto es muy común que usted meta la plata en un broker de esos y de un momento a otro se desaparece su dinero. Entonces, en mi opinión, el mejor broker o el broker que nosotros utilizamos se llama, se lo voy a escribir al chat, se llama Interactive Broker. Hay varios otros como TD Ameritrade, Ameritrade, ¿sí? LiveSpeed, y algunos otros, pero en mi opinión por que lo conozco, Interactive Brokers es el mejor que tiene regulación, es súper robusto, ha pasado varias crisis y no se puede comparar nunca pues con un broker de Forex o un broker de binarias o de cualquier otro. Es uno de los más antiguos brokers de los Estados Unidos. Y eso es bueno, o sea, un broker que haya pasado por varias crisis sin quebrarse, eso habla de lo robusto que es. Por eso, de hecho, nosotros también por eso solo recomendamos acciones, porque pues como como institución educativa que somos es muy difícil como meter tu dinero acá y de un día a otro una recomendación nuestra de un broker y ese broker se pierda pues a los que le van a meter la culpanza. Claro, Oscar y Rubén. Entonces, siempre por eso también bolsa, porque la bolsa es la forma más segura de tener el dinero resguardado. Hablando de crisis, adelante Rubén, adelante Oscar. Y líquido, o sea, no solamente resguardado sino que con liquidez. Si tú necesitas, tú empiezas este negocio y vas a hacer la comparación con cualquier otro negocio. Un emprendimiento, llamémoslo, no sé, un restaurante. Y quiero, quiero abrir un restaurante y resulta que hago el emprendimiento pero después necesito la plata con que voy a empezar el emprendimiento y no tengo tanta disponibilidad del dinero, tanta liquidez porque tengo que vender las mesas, tengo que vender lo que compré para la cocina, en fin. Mientras que en este negocio tú entras hoy, te pasó algo inesperado y necesitas tu capital, lo retiras y a los dos días lo tienes. Ya. Entonces, no solamente es seguro sino que es líquido. Chévere. Ahora que Rubén está mencionando el tema de las crisis, a ustedes, ¿cómo respondió el mercado a la llegada de la pandemia? ¿Hubo algún cambio en hacer Chévere? ¿Cómo les fue en la pandemia? Estaba rogando porque hicieras esa pregunta. Desde noche oré y dije que me pregunten sobre la pandemia. No, la pandemia, Magali, fue literalmente una bendición porque hizo que los mercados retrocedieran. Nosotros desde el 2009, desde el 2010, literalmente los mercados vienen subiendo sin descanso. Tuvimos una corrección ligera el 28 de agosto del 2015. Nunca me voy a olvidar de ese día. Luego de esta corrección tenemos una corrección también errática en el 2018. Pero todos los instrumentos financieros, todas las empresas seguían costando más y más y más. Y llega la pandemia y se ejerce una caída que nosotros llamamos una caída de precios, un descuento. Las empresas no pierden valor. Lo que se cae es el precio de las compañías y logramos comprar empresas como Tesla, por ejemplo, que hoy en día todavía estamos montados desde marzo del 2020 hasta la fecha y los réditos han sido impresionantes. hicieron fiesta en plena crisis. En plena crisis. Logramos, yo tengo, bueno, tengo varios testimonios, pero unos testimonios bonitos. Es como un estudiante de nosotros parte de su cuenta de 5.000 y sacó solo 5.000 y hoy en día tiene alrededor de 49.000 dólares en un año. Un año y largo, casi ya dos. Entonces, de verdad que fue una oportunidad brillante para hacer dinero en el largo plazo. De hecho, cambia mucho y le inyecta algo muy interesante a 3D Ideas que era constantemente la parte de valoración de compañías y veíamos como una compañía que valía su precio o su, tiene un valor justo, pero el precio de la acción por debajo. Entonces, estaba infravalorada y las comprábamos. Entonces, comprábamos Apple, comprábamos Facebook, yo compré Microsoft, empresas conocidas. Comprábamos un índice que se llama el CucuCú, que es del Nasdaq. Bueno, el Spike que es el de los, el estándar de un post de las 500 empresas más grandes. Así que, fue una bendición la crisis y el mercado gracias a las medidas que tomó Mike President Trump, perdón, que le haga, que le haga, que le haga publicidad, la economía de Estados Unidos rápidamente evolucionó y esto se vio reflejado en que los precios nuevamente subieron. Y otra gran ventaja, Magali, que fue la oportunidad que fue la pandemia, fue nosotros desde casa estar operando, estar haciendo dinero mientras las personas del sector real, normal, difícilmente podían trabajar. Nosotros ahí concluimos que tener la capacidad de producir, además, no dependiendo de una economía colombiana, sino dependiendo de la economía americana, desde nuestras casas por internet, eso es una ventaja impresionante porque no dependes de espacios físicos, de pandemia, de que te abran, no te abran, básicamente tienes que tener tu internet o estar en un lugar pues cómodo, obviamente, y eso es otra enseñanza, ¿no? Tener la capacidad de producir de forma virtual o en no presencialidad. Ya. Bueno, hay dos cosas que me contaron acá, primero, bueno, que a ustedes les fue muy bien, pero claramente en este negocio a todos, todos no, ¿sí? Y muchas veces creo que lo mencionaba Rubén y es que hay el cuento, hay un cuento, hay gente tratando de vender cosas, cursos, formas, fórmulas mágicas de hacer trading. ¿Cuáles son esos? A mí me gustaría saber cuáles son esos mitos o esa información, digamos, más común que está de cómo invertir fácilmente, rápido, ya mañana pues, teniendo uno, invirtiendo mil y mañana ya teniendo diez mil. A mí me gustaría que la gente, todos acá, mis estudiantes, no cayeran en eso, ¿sí? No, todos en general, no caer en eso. ¿Cuáles son esos mitos? ¿Qué es lo que hay que averiguar, aprender sobre el tema? Yo te cuento uno, cuando ustedes les hablen de aprende a invertir en bolsa o hacer dinero en Forex y traiga tres amigos, corre. La pirámide, la pirámide. Eso es multiría, yo sé, Oscar, qué otro mito tengas vos por ahí o otra alerta que vos puedas decir, esto es una alerta. Sí, alertas, como que uno que tiene que verificar, pues, para hacer, empezar a hacer bien esto, lo de la inversión en la bolsa y me vale. Otra cosa es que te vendan esto con falsas ilusiones, o sea, que vas a vivir de esto, que te lo vendan con carros, con yates, publicidades como con oro, publicidades con un falso glamour, un falso glamour que no existe, ¿listo? Entonces, eso también es un, es un, que vos digas, o algo muy común, que de hecho lo escuchaba, que meta tanta plata y le damos el 8% mensual fijo o meta 50 dólares y le damos el 8% mensual y la baja. Y la plata la vas a doblar en no sé cuántos días. Eso es alerta. O sea, aquí hay estudiantes de universidad y son de finanzas, de economía, y ese tipo de rendimientos no tienen razonabilidad financiera. Hacer, piensen esto, el sector real renta al año un 15% anual, un CDT te renta un 5% anual, una casa, tener una casa, rentarla, eso te renta 0.5 meses, eso va dando como unos 6, 7 al año. ¿Por qué la bolsa les va a rentar 8% mensual, que es como casi el 100% al año? Eso es posible, sí. Yo les puedo decir, nosotros tenemos alumnos con que les podemos mostrar las cuentas, 200% de capital en un año, pero es cuando la persona ya lo sabe hacer. Eso básicamente son como los mitos, no sé si Oscar tiene otro mito por ahí. Sí, pues yo pienso, no, pienso que en estos días me llamaba un estudiante de una universidad de arquitectura y me dijo, mira, Bancolombia me ofreció un préstamo de 1.800.000.000. Ella es amiga de mi sobrinito y me dice, y me hablaron de ti que eres experto, ¿qué hago? Es que necesito saber en qué invertir los almenes para que me dé la cuota. Y le dije yo, por favor, no tomes el préstamo, inviértelo en algo que tú sepas, pero nunca inviertas en algo que no sepas. Y es que en el medio de las universidades y a los, y a, y a tus pupilos, Magali, les venden una historia falsa y de que la inversión en bolsa simplemente es algo que no necesita estar estructurado. ¿Sí me entiendes? Que no tiene estructura. Es como, es como si dijéramos yo en mi vida, yo soy ingeniero industrial, pero lamento no haber estudiado economía. Y yo dijera, Magali, apunta a YouTube, quiero ser un economista. Es imposible. Necesito literalmente entrar a un alma mater como le dice, sí, a un programa serio y estructurado para poder ver los resultados en mi vida. Lo mismo pasa con el trading. Entonces, no crean en resultados instantáneos, en chocolisto y listo. Esto es, esto es la suma de buenos procesos. Ser rentable en el trading es eso, es pertenecer literalmente a una academia y a nuestros pelados se les ha enseñado que no, que esto, las inversiones son algo y hace poquito lo vimos con la pandemia. Todos los bonos que entregaron, que entregó Estados Unidos, se creó un grupo, hicieron mover acciones, pero solamente única vez y tú los escuchabas y decían, David contra Goliat, por Dios, por Dios, eso solamente existe en la Biblia. El hacedor de mercado es el hacedor de mercado. ¿Me explico? Yo no puedo ir en contra del hacedor de mercado. Yo tengo que ir a favor del hacedor de mercado y por eso me especializo en leer oferta y demanda. Entonces, no crean, una alerta es procesos sencillos y terminan en fiasco. Vuelvas a ser economista, vuélvas a ser economista y negociador internacional comprando el CD 1, 2, 3. Y no pase por licencia. No, no. De acuerdo. No, me encanta. Y un antídoto a eso, este es el mejor antídoto que ustedes pueden hacer. Si ustedes quieren comprobar que alguien es lo que dice ser o esas personas que les ofrecen a ustedes cualquier cosa en inversiones, háganlo sencilla. La persona que sepa invertir tiene que saber demostrar. Y nosotros hemos sido pioneros en ese medio porque, claro, a nosotros nos confunden, nos mezclan, nos meten en la misma bolsa de todos esos estafadores, vendedores de humo. Entonces, nosotros decidimos demostremos. Le puedo mostrar mi cuenta de trading que en YouTube lo hago en vivo. Los alumnos o las personas que quieren vernos a nosotros y ver si es verdad pueden venir a nuestras propias oficinas y verlo en vivo. Es lo mismo si la profe Magali dice, yo soy profesora de economía y sé de eso y puedo enseñarlo, pues ella lo demuestra a través de sus títulos, a través de demostrar y a través de todos sus méritos que tiene una gran profesora además, que lo es, o sea, es demostrarlo, pero han salido un poco y personas salen de la nada y que haga placer con los amigos. Eso no es. Gracias Rubén, pues definitivamente la formación, estudiar, muchachos, seguir con su carrera, estudiar, formarse, yo creo que eso es, y ellos, ellos convertirse en un trader profesional, ser ellos, ser ellos los que luego presten, por supuesto, el servicio de ser ellos trader y manejar los recursos de otros, por supuesto, es una opción. bueno, a mí me encanta cuando ustedes hablan, Oscar, perdón, y sus propios recursos, no solamente que, nosotros tenemos casos, por ejemplo, tenemos muchos casos, un caso, Mauricio Gamba, ingeniero mecánico, se gradúa, full profesional, aparte de ser profesional, tiene una compañía y aparte de tener su propia compañía, decide invertir en los mercados financieros y todo su conocimiento se lo ha gastado, o sea, ha dedicado tiempo a esto y me dice, Oscar, mis ahorros se están produciendo más, cuando no los tengo en mi empresa, los tengo en trading, es lo que queremos con estos muchachos, salgan a la vida a laborar y una vez a aplicar todo lo que aprendieron en esta alma mater, en la ICSI, todas las herramientas que les dieron y conformen comienzan a producir y quieren generar un salario adicional, algo complementario, no sustituto, venga y aprenda esto. De acuerdo, no, me encanta, me encanta. Bueno, otra cosa que me llamó la atención es cuando empezamos a hablar de mercados y el modelo perte de demanda, aquí están mis estudiantes de introducción a la economía, miren para qué sirve esto, ¿no? Y por supuesto acá están todos, pero bueno, a ver, nosotros los economistas sabemos que los precios pues son el mecanismo que coordina pues las acciones descentralizadas de los individuos, pues que proporcionan por ejemplo información a las empresas de qué deben producir, cuánto deben producir en cada momento pues para poder intercambiarlo. Realmente pues en un sistema de mercado pues las variaciones de precios van a reflejar los cambios en los deseos de los individuos o las transformaciones en las condiciones de la producción y que finalmente pues van a transmitir esa información a los demás participantes en el intercambio. entonces fue como largo, ¿no? En la explicación pero bueno, a ver, yo creo que mi gran pregunta en torno a esto es ¿podríamos decir que para ser un trader profesional entonces basta leer los precios de mercado o es importante hacer monitoreo de noticias de las empresas y del contexto macroeconómico de la economía? No, no, no. Es una mezcla. A ver, indiscutiblemente leer los precios es importante y les voy a poner este ejemplo se lo voy a extrapolar así si yo tengo una empresa de jabones indiscutiblemente yo tengo que saber mover la máquina que saca jabón le meto glicerina por un lado con perfumetrán y saco jabones al otro entonces eso es saber leer los precios saber para dónde va algo si yo voy a comprar esto sé que lo compro hoy a 10 porque mañana vale 200 ¿listo? y ahí respondo a la pregunta que hacen en el chat ¿qué análisis me gusta más el técnico o el fundamental? los dos porque el fundamental es para largo plazo y el técnico es para corto plazo entonces si yo quiero saber que esto va a valer 100 dentro de 5 años necesito el análisis fundamental y si sé que va a valer en vez de 10 10.05 5 centavos más durante después en un minuto necesito el análisis técnico entonces analizar los precios es clave porque el precio es esa capacidad de intercambio y me va diciendo hacia dónde van las decisiones de las personas pero si usted quiere ser rentable y por eso esta conferencia se llama perspectiva empresarial si usted quiere hacer desde un sistema sostenible tiene que hacer desde una empresa y una empresa no solamente son las máquinas haciendo jabones se tiene que tener una oficina desde donde observa indicadores de gestión desde donde usted dice a mí me sale mejor hacer el jabón grande o el jabón redondo o el jabón así o el jabón así o el jabón así porque estoy ubicado en un lugar en donde es más fácil que entren los camiones que se llevan los jabones de tal forma con tales cajas es una empresa entonces en caso de cada uno de ustedes para producir para ser profesional hay que acomodar su empresa de trading a su necesidad si usted es un empleado que trabaja 8 horas al día no será lo mismo que una persona que no tiene trabajo si usted es una persona que tiene hijos si usted es una persona que tiene un part time si usted es una persona que tiene mucho capital si usted es una persona que tiene poco no solamente leyendo los precios va a producir es ajustar el sistema de trading a la necesidad de cada uno eso es clave entonces darle una visión de empresa a lo que es la inversión en bolsa eso es clave para el éxito aquí si porque no solamente complementando lo que dice Rubén es bien importante que la gente entienda que que no solamente es el análisis que yo hago aquí es y hoy justamente dictamos una charla a mediodía uno de nuestros tutores la dictaba y era que más se necesita en esto evaluar saber cuándo parar por ejemplo en pérdidas saber administrar el riesgo saber administrar la ganancia nosotros llevamos a que el estudiante se pueda colocar un sueldo independientemente de produzca o no produzca y esto es algo que va más allá de leer unos precios o de incluso hacer un análisis técnico fundamental en análisis necesitan tanto el fundamental como el técnico dependiendo del estilo de operativa pero para esto si se necesita o sea si o si se necesita otra serie de cosas que es muy importante tener uno su mentor y yo pienso que todos en la vida hemos tenido un mentor yo tuve un mentor en mi vida profesional cuando estuve en la parte corporativa tuve varios mentores en la parte de trading en la parte por ejemplo de valoración el interés de valorar empresas se lo debo a mi socio Rubén que me ha ayudado en eso me explico o sea uno en la vida está en eso y es un mix y viceversa Oscar fue el que me introdujo y ha sido mi mentor en el mundo de la especulación es decir la inversión de corto plazo uno siempre tiene que tener lo que tú decías Magali ese intercambio o sea la economía es el estudio de la interacción humana y los intercambios subjetivos entonces uno siempre tiene un intercambio con alguien así es bueno no me encanta me encanta a ver esta charla es muy muy cortica hubiéramos a todos hubiera encantado un poquito más de tiempo pero yo quiero ir cerrando porque la gran pregunta para muchos de los economistas actuales de los egresados de los estudiantes actuales ya lo había dicho es cuáles son esos retos que se vienen para digamos de un trader profesional cuáles son esos retos que se están generando ahorita ustedes que ven en un futuro pues a ver uno este negocio no ha cambiado y a este negocio no se le puede quitar la emocionalidad entonces y voy a responder varias preguntas con esta respuesta que hicieron en el panel uno el trading de algoritmos o de robots eso siempre ha existido yo estuve en el 2013 si no estoy mal en una feria en una feria más grande de trading que se hace en en las vegas y la gente estaba asustada porque Goldman Sachs había cambiado todos sus traders y habían puesto robots al final estos actúan y también actuamos los que no somos robots me explico pienso que el mayor reto es gracias a la democratización de las cosas gracias a que hoy todo el mundo tiene más información también tiene más mala información el reto es que veamos esto como una profesión y ha sido el mismo reto hace muchos años el segundo reto es que no importa el instrumento no importa al final si usted hace criptos o no hace criptos lo importante es que sepa interpretar el instrumento y todo instrumento financiero tiene algo puro que se llama precio si usted comienza por ahí se le seguramente va a tener un buen futuro otro otro reto digamos que tiene el trader hoy en día es dejar de pensar en esto como si fuera un taxi y esto es un ejemplo que le hacen a todos es que si usted va por 50 dólares diarios tiene 1500 al mes esto no es tan así hay días que están más 50 pero hay otros días que pueden estar menos 200 y depende de la administración del negocio que salgamos positivos o no entonces que entienda esto como un negocio hoy en día parte de nuestros estudiantes no solamente se vuelven profesionales en la especulación sino que hay unos que manejan fondos de inversiones privadas y creo que vamos para eso recuerden que todo este tema de las vintage está hoy en día de modo y una persona que está en la capacidad no de recibir dinero sino de cogestionar dinero sin necesidad de captar en marcos legales de una economía y de un gobierno literalmente puede producir dinero para otros y para él y tenemos un ejemplo clarísimo en nuestra escuela de uno de nuestros traders que hoy en día maneja pasó de tener una cuenta personal de 2000 dólares a gradualmente hoy manejar una cuenta de 480 mil dólares entonces reto para resumir profesionalización es lo más importante formación estudiar estudiar esto se necesita formación lo segundo no coman cuentos de las de las tendencias porque al final siempre ellas van a estar y nosotros vamos a estar siempre el mercado de la especulación y el mercado más allá del retail existirá porque si el mercado se moviera solo con hacedores de mercado no sería tan interesante como como hoy como es hoy en día y y véalo como un negocio el reto es de verdad esto es una empresa y desarrolle diferentes estilos de operativa como las empresas tienen diferentes unidades de negocios me encanta eso véalo como un negocio campo de acción futuro una opción laboral por supuesto y y diversificar diversificar opciones de operativa bueno no a ver qué hora es yo quiero que vayamos cerrando y nosotros en en la invitación a esta charla nosotros dijimos ven y entérate de tres pasos tres pasos cuáles son esos tres pasos para invertir en la bolsa de nueva york bueno son muy sencillos el primer paso es estudie o sea reiteramos estudie profesionalícese entonces primer paso es la educación de calidad segundo paso esto es un conocimiento práctico es un arte el trading no es una ciencia es un arte entonces lo que se necesita después es práctica y ahí nos preguntan libros de trading a mí me hacen esa pregunta y me ponen siempre en un lugar incómodo porque no tengo y les doy la razón si usted me pregunta a mí libros de guitarra con qué libro aprendo guitarra pues coge guitarra arranque ¿cómo voy a hacer una guitarra? eso no se aprende así entonces no no te puedo recomendar un libro de trading o sea puede haber temas que leas pero eso no te va a hacer trader el trading se hace a través de la práctica a través de ser mejor como esa práctica a diferencia de la guitarra que uno la puede aprender de forma empírica algún día aprenderé ¿cierto? yo algún día aprenderé a tocar guitarra para dar serenatas o yo qué sé algún día y no importa que me demore un año dos años cinco años es tiempo el que pierde en bolsa esa práctica es más delicada porque esa práctica es perdes tiempo pero perdes plata y la plata no es ilimitada entonces si yo no tengo una práctica con una guía de un profesional me va a pasar lo que un médico le pasaría si se pone a aprender cirugía sin tener al cuerpo de profesores al lado diciéndole no cortes ahí corta aquí o con esto tienes que hacerlo aquí o como un odontólogo siempre un odontólogo cuando está aprendiendo siempre tiene a sus profesores diciéndole sí no sí no es igual entonces en bolsa la práctica necesito educación pero esa educación llevarla a la práctica y esa práctica tiene que ser guiada y usted tiene que ver a su profesor juntarse las manos ¿listo? y tercero asesoría aquí hacen una pregunta en el chat y es el tema ahorita que me acuerdo es muy común aprendiendo practicar en demo real porque pues hay muchos de nuestros estudiantes por supuesto que empiezan su práctica en demo ¿cómo es esa transición? ¿o qué es lo que ustedes recomiendan? ok termino la idea entonces educación práctica mentoría si quieres déjame déjanos ahí ese primer paso formación definitivamente y la práctica entonces no en demo no en simulación ok ahí está la respuesta la simulación la simulación va a servirles un mes dos meses seis meses pero nunca un trader se forma en simulación y hay una corriente de enseñanza que dice aprende simulador y váyase real con ya la plata que si usted aprende simulación es lo mismo en real eso es falso un trader profesional se forma en cuentas reales ¿listo? así que demo dos meses y el resto práctica en real obviamente bajo una supervisión y por último pues tener la asesoría del profesor que te revise los números que te revise los resultados que conozca tu situación de vida porque es que esto es una es un arte entonces cuando uno tiene un alumno por ejemplo ayer tuve un chico que nos visitó me visitó él se va para Francia y tiene cierto capital entonces profe ¿a qué horas puede operar? bueno revisemos tus horarios revisemos en qué eres mejor o hay otros que nos buscan y nos muestran sus números uno nos va enfocando por donde debe o sea ya está practicando pero uno debe corregir esa práctica y eso solo se hace a través de una asesoría revisando exacto el tema concreto porque todos tienen una cabeza distinta un capital distinto entonces eso siempre tengan en cuenta formación práctica y asesoría y mentoría perfecto esos son los tres prazos y en la parte y en la parte ya para que terminemos en la parte de Magali de práctica buscar que sea una práctica dirigida es muy importante que los estudiantes cuenten o que las personas cuenten con un espacio en donde se participe en vivo venga venga hágalo conmigo venga lo llevo de la mano yo siempre coloco el ejemplo de montar bicicleta con las dos rueditas o o nada como 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 debería ser o sea con un con alguien al lado que le esté mostrando para ahí les voy a colocar un libro no para que se empapen de trading sino para que se empapen un poquito del negocio como tal se llama trade your way to financial freedom es un libro que maneja cosas interesantes desde el riesgo me explico como el manejo del riesgo como el no vivir de los ingresos de esto desde la especulación pero como dice Rubencho no existe un libro y tenemos es una deuda que tenemos con con el mundo Ruben y yo escribir un libro para de verdad poder que con ese libro la gente al menos al menos pueda pueda saber operar en bolsa porque no existe no existe y nos hemos leído 20.000 y ahí le respondo a Nicolás en qué nos diferenciamos de los demás Nico primero en que podemos demostrar los resultados o sea ustedes pueden venir a nuestra oficina a vernos hacerlo en vivo segundo la práctica o sea que la práctica tiene una guía ahí o sea que nos ves hacerlo no es como el típico profesor de educación física gordo que te manda a correr los kilómetros nosotros vamos delante siempre vamos me encanta esta pregunta ya estamos en los últimos cuatro minutos si quieren acá hay muchas inquietudes frente a ustedes cómo lo hacen yo sé que hay información en las redes de ustedes no sé si las quieran mencionar para las personas que están interesadas por supuesto aquí a mí me gustaría que Oscar me ayudara a contestar esta pregunta porque yo sé que tiene una posición bastante particular frente a esto un estudiante de nosotros dice para nosotros que somos estudiantes a partir de qué momento deberíamos al menos intentar entrar a invertir cuando terminemos la carrera o es recomendable desde antes desde su experiencia ustedes que han visto tantos casos frente al querer entrar a ser trader profesional ahí que se ha aprendido eso te lo te lo resumo con el ejemplo tengo un estudiante de tu universidad que está en cuarto o quinto semestre nos reunimos con el papá de él hace dos años atrás y él hoy en día opera opera un estilo operativa que le permite perfectamente estar enfocado en sus clases y enfocado en la producción de su de su dinero y me escribía hace dos semanas y me dijo no será mucho pero ya en dos meses llevo ahorrado quinientos dólares así que cuando la sinergia que se da entre estudiar economía estar en la universidad aprendiendo de una facultad de ciencias administrativas y a su vez esa formación en hacer trading yo creo que es la combinación como yo digo la combinación perfecta te va a dar valor si me entiendes te va a agregar valor pero el enfoque es lo importante porque el muchacho llegó y creía que más o menos uff papá es que mira lo que te vas a gastar en la universidad te lo vas a gastar aquí ¿no? y no a ver se necesita la universidad se necesita la formación profesional y usted puede combinar esto con su universidad solo si tiene un sano enfoque de que el trading le va a generar valor a su vida profesional y a su salud financiera y no necesariamente va a ir a trabajar a una mesa de dinero sino que puede ser a salud financiera suya como futuro gerente de una compañía es decir tengo los recursos para ponerlos a invertir pues no se los voy a dar a un banco voy a ir para un broker y yo mismo seré mi propio consultor financiero de mis finanzas de mis excedentes de no te imaginas Magalio la cantidad de que nos llegan otro caso nos llegó el año pasado un pelado que salió del colegio y el papá lo metió a estudiar con nosotros y luego como a los 6 meses nos dice mi papá me va a pagar la carrera pero a mí me da pereza yo solo quiero quedarme y nosotros lo mandamos a estudiar ¿qué te pasa? si te están pagando la carrera andate a estudiar y esa mezcla es clave de hecho yo vengo de esa mezcla yo empecé desde el mundo académico y por eso yo gracias a eso y ustedes que son acá como 200 personas no sé cuántos vengan de la universidad gracias a que ustedes tienen formación académica usted no les puede meter los dedos a la boca hablarles de rendimientos altísimos cuando no lo hay siempre la formación académica es clave y después de que ustedes como estudiantes vivan ese proceso de aprendizaje arriesgando su propio dinero pueden en el futuro administrar patrimonio de sus padres las empresas de sus padres excedentes de amigos de forma profesional obvio sin meterse en un problema de captación masiva o sea simplemente hacerlo de forma profesional porque nosotros también enseñamos a formar mesas de dinero a que usted sea capaz de captar dinero de forma profesional legal y pueda hacerlo de forma rentable listo perfecto bueno no yo quiero terminar esto agradeciéndoles a Oscar y Rubén tu asistencia muchas muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia esto tan bonito de ser traders profesionales a todos mis estudiantes muchas gracias por asistir les cuento que esta charla quedará en los videos de YouTube de la Universidad y CESI en el canal canal de Universidad y CESI los invitamos a que vuelvan a ver la conferencia que la compartan con sus compañeros con sus amigos familiares vuélvanla a revisar y quiero invitarlos a la próxima conferencia que será el 29 de septiembre sobre e-commerce de nuestro regresado en economía y negocios internacionales Mauricio Durán un experto en e-commerce muchas gracias Oscar muchas gracias Rubén gracias a todos para asistir nos vemos en la próxima conferencia gratuito con ese pueden empezar si ustedes quieren más información al respecto ese curso gratuito los ubica un poco en el tema y bueno nada gracias a ti Magali gracias gracias Magali por esta oportunidad que de verdad para nosotros no solamente es un placer estar aquí sino que también es un sueño realidad poder estar en una charla en una universidad tan prestigiosa quiero mucho a propósito gracias muchas gracias Oscar y Rubén bueno estamos en contacto que estén bien hasta luego adiós gracias